No me quiero conformar, no señor, he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más que ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, con un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más que ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Y cuando pienso en tu cruz, en todo lo que has dado En tu sangre por mí, por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado Con tu fielidad, no me quiero conformar, no, 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 no He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más que ti, enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Solo con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo, tengo que soy Todo lo que sigo, te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo, tengo que soy Todo lo que sigo, te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies, Jesús Alabado sea su nombre A su nombre Recibe la gloria, papá Alabado, Jesús Dios es bueno